Voy a cometer la injusticia y el despropósito de decir todos los medios, no, 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 pero cada vez quedan menos, que se escapan de ese horror. Los medios están actuando más en general, digo, como empresas que como medios de comunicación. Bueno, yo llevo 45 años en el periodismo, Pablo, significa que he cubierto 10 u 11 campañas electorales presidenciales. Yo nunca había visto a los medios en este entreguismo, por uno o por otro. Sería cómico si no fuera trágico, no debería serlo, y la sociedad lo cobra. Ahora, usted vio como la sociedad le hizo tampoco caso a los medios en la manera de votar en el plebiscito. La inmensa mayoría de los medios estaba defendiendo el sí. Pero los medios, los medios tienen derecho a asumir posición, lo que no tienen derecho es asumir posición en las noticias. Pero usted no puede escoger las noticias y de mala fe, tramposamente convertirlas en opinión. Meterle a la gente gato por liebre es lo que no puede hacer. Y eso fue lo que vimos. Mire, yo me quedaba espantado diciendo, por Dios, esto es una noticia. Esto está recargado de opiniones, de subjetividades, de parcialidades. De adjetivos. Pero totalmente adjetivado. La realidad está hecha con sustantivos. Pero una pregunta, si tú que eres maestro de una nueva generación de periodistas que vendrá, ¿qué le recomendarías de cómo comportarse ante esta polarización? ¿Cómo llegar a volver a respetar el periodismo? Bueno, en primer lugar, les repetiría lo que he dicho en tantas partes que lo volví casi consigna sobre la actualidad. Muchachos, ni santistas ni uribistas, periodistas. Segundo, ustedes son empleados de la opinión pública. Yo recuerdo que me dio, no, no, más en serio que en broma. A mí me preguntaban, ¿usted trabaja en RCN? No, yo trabajo para la opinión pública. RCN es el que me paga. El verdadero jefe de uno es la opinión pública. El verdadero deber de un periodista es informar. Oíganme los adjetivos que en esta ocasión son inevitables. Periodista es el que tiene el deber de informar correctamente, oportunamente, verazmente e imparcialmente a la opinión pública. Ese es su oficio, ese es su deber. Para eso se hace periodista. No hay nada que lo honre más a uno que saberse pregonero de la verdad, defensor de la verdad, respetuoso de la verdad. Mírenme, muchachos, estudiantes de periodismo, periodistas jóvenes. Cuando uno va por el mundo con la frente en alto, no hay nadie que le pueda decir nada. Pero es muy penoso. Ah, usted fue el que se puso a engañarnos con las noticias esas falsas de... Eso no puede ser. Eso no es el periodismo.